En todo este país, México, el segundo lugar de muerte infantil son los problemas del corazón en los niños. Venir aquí a ofrecer a estos pacientes una oportunidad diferente para que logren ellos continuar con su vida, pues es algo maravilloso, gracias al esfuerzo de todas las personas que se ven involucradas. Sí, son dos logros que estamos presentando el día de hoy. El primero es que somos el primer hospital certificado por el Consejo de Salubridad, el 2019 al 2024. Somos el único hospital privado con esta certificación. Y segundo, muy importante, la quinta jornada en la que les presentamos el día de hoy, que tuvimos un impacto de operar a 18 niños con 20 procedimientos. Esto fue con la unión de Corazón del Niño, Amigos de los Niños y el Hospital HMAS y toda la participación de médicos, enfermeros, especialistas para lograr esto. Fueron tres procedimientos diferentes los que logramos, cirugías de corazón abierto, ablaciones y cateterismos. Todo esto a niños de escasos recursos que han sido diagnosticados durante todo el año. Se hicieron también 16 diagnósticos a mujeres embarazadas por medio de un eco, en donde de estas 16 se diagnosticaron a dos pequeños todavía en el vientre, que van a empezar a ser atendidos una vez que nazcan en noviembre. Eso fue un logro muy importante. El otro es una bebé prematura que nació aquí durante la semana pasada, con algunos problemas fue diagnosticada y operada dos días después gracias al equipo que estaba aquí. El impacto de esta semana de puras cirugías es alrededor de casi 14 millones de pesos, lo que hubieran costado estas cirugías en un hospital cualquiera a costos de la República Mexicana. Y durante el año también tiene corazón de niño un impacto de alrededor de 11 millones de pesos para diagnosticar a estos niños. Entonces en total estamos hablando casi 25 millones de pesos lo que es el impacto social que tenemos con estas jornadas. Obviamente dependemos de las donaciones de las personas porque todo esto, estos pacientes no pagan nada. No pagan nada, se les da comida, se les da transporte, se les pagan todos los medicamentos, absolutamente nada. Y esto hasta cierto punto consume recursos económicos. Entonces hay que estar trabajando para traer más recursos y que vean que esto está funcionando. Cuando la sociedad civil se une, se logran cosas maravillosas. Esto es un trabajo de muchísima gente liderado por corazón de niño, pero involucra, híjole, mover a médicos de Monterrey, de Culiacán, de diferentes lugares de Puebla, de diferentes lugares para que vengan a hacer estas cirugías. Involucra travesías por todo el estado para encontrar estos niños. Y sin el apoyo económico de los donantes pues sería imposible, ¿no? Todos mis compañeros de anestesiología, terapia intensiva, la compañera que maneja la bomba, corazón, pulmón, las enfermeras, nuestros compañeros cardiólogos que hicieron el diagnóstico, todos, todos, todos donamos nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestro esfuerzo para llegar a hacer esto. Nos invitamos a que nos sigan o nos pregunten en nuestra página de Facebook del Hospital HMAS Los Cabos o con Corazón de Niño. ¡Gracias!